¿Qué tal? Soy Samanta Archivas y estás por entrar a la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UVM Campus Antigua. Yo cursé mis estudios aquí mismo, en esta universidad, que consta con todo el equipo profesional que tú necesitas para desarrollarte dentro de la carrera. A continuación vamos a ver los testimonios de algunas generaciones previas de alumnos que nos comparten sus experiencias. Bueno, yo entré aquí a la Universidad de Bahía de México por la capacitación de los profes y porque la vida estudiantil en realidad es muy buena. Y aparte sí, estoy sintiendo que aprendo demasiado aquí. Yo estudié Comunicación porque me gustan todas las ramas, porque es la carrera maneja y aparte el plan de estudios está muy padre. Aparte de que es una carrera lo que me llama mucho la atención y siempre me ha gustado trabajar en esto. Y pues los intercambios es algo que la universidad maneja y pues está padre. Bueno, yo ingresé aquí a la Universidad de Bahía de México porque principalmente me pareció muy agradable, muy interesante su plan de estudios. Como dice Alexis, me llamó mucho la atención en cuanto a los intercambios, que era una universidad global, que tenía universidades y campos en muchas partes de la república. Y de la carrera, pues porque me gusta más que nada la radio, me gusta mucho la radioeducación. Y pues bueno, por eso estamos aquí. Nuestro objetivo es que obtengas un perfil de egreso único y de excelencia. Tu perfil de egreso cuenta con Desarrollo de contenidos periodísticos, desarrollo de ideas creativas dentro de un espacio publicitario, al igual que manejar y dar servimiento a cuentas de agencias publicitarias. Realización de productos comunicacionales, la capacitación de edición y montaje dentro de medios digitales, y la conducción, locución y presentación dentro de medios audiovisuales. Tu carrera la puedes cursar tanto en licenciatura semestral como en licenciatura cuartamestral. ¿Por qué estudiar si existe la comunicación en la OVM? Porque tienes la posibilidad de obtener un segundo título en comunicación publicitaria, multimedia y audiovisual o periodismo por medio del intercambio de la Universidad Europea de Madrid. Y si te interesa el periodismo deportivo, tienes la oportunidad de contar con un reconocimiento de la Escuela del Real Madrid. Aprenderás el tipo de educación teórico práctico en software especializado en postproducción de audio-video, al igual que aprenderás diseño y aplicaciones web de tecnología, multimedia e interactivos. Y aprenderás a desarrollar y evaluar proyectos de la comunicación en el área de investigación. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.